Somos la tri Una noche llorosa, me encontré en un parque Me acerqué a decirte que lo olvides, que lo olvides Él nunca te ha querido, solo fuiste un juguete Mientras tú lo adorabas, yo moría por tu amor Ya no llores más cariño mío, te juro muy pronto olvidarás Serémosle envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Ya no llores más cariño mío, te juro muy pronto olvidarás Serémosle envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Él no te quiere, él no te ama, como yo Amor Ay, ay, ay Una noche llorosa, te encontré en un parque Me acerqué a decirte que lo olvides, que lo olvides Él nunca te ha querido, solo fuiste un juguete Mientras tú lo adorabas, yo moría por tu amor Ya no llores más cariño mío, te juro muy pronto olvidarás Serémosle envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Ya no llores más cariño mío, te juro muy pronto olvidarás Serémosle envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Contajada Estudio Somos una tribu Empezamosle envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Que yo te amo con pasión Y te amo con pasión Ya no llores más cariño mío, te amo con pasión Gracias.